Jonás Ramos Báez, quien encarna el personaje Vuelvete Loco por tu Mujer, dijo que está dispuesto a trabajarle a cualquier empresario por tres años sin prestaciones. Esto a cambio de que le ayuden a pagar una deuda de 350 mil pesos contraída a raíz de la promoción que hizo por varios puntos del país en defensa de la mujer. Ramos Báez señaló que el presidente Luis Abinader había prometido ayudarlo, pero que esa promesa no ha sido cumplida. Yo le puedo trabajar por tres años sin liquidación al final del tiempo, sin doble sueldo, con el propósito de que salga en una deuda que tengo o que hicimos a causa de una promesa que nuestro presidente Luis Abinader nos hizo. Confiando en esa promesa, nos endeudamos con la campaña y ahora a quienes le debemos nos están exigiendo que le paguemos o si no, se nos meten a la chirola. Cualquier ayuda a Jonás podrá comunicarse al número de teléfono 849-256-1581. ¡Gracias por ver el video!